Sigue en el área, sigue en Erick Castillo, sigue en Erick Castillo, llega el bojo Bautista, rebota, le queda el bojo, le empate, el bojo, le empate, Tim Howard, Tim Howard la que acaba de tapar, no tiene nombre, se equivocó con todo el partido y ahora se viene a hacer el galán, se hace el guapo, tiro de esquina todo México, ataca todo Estados Unidos, defiende, saca un llevo, ojo con el contra golpe, al árbitro le cometió falta guardado, ojo que regresa con todo, y va Lando Andonovan, que salgo Osvaldo, va Lando Andonovan, Sierra Damarco, Sierra Damarco, Sale Damarco, sale Damarco, sale Damarco, ¡Uso mayor! ¡Vamos México, vamos! ¡Infame Damarco, vive lo que acaba de fallar, es impresionante, vámonos del estadio, señor García! ¿Y qué hacemos con los últimos momentos? ¡Que echen a Damarco! Del país y de Inglaterra, ¿cómo no? No, no, está bien, está bien, tranquilo. Increíble lo que ha hecho.